No ponderes, ¿qué ves? Veo, ve una corona de reina. No te rías, niña. Esto es más seguro que la luz de eso. Sí, la veo, la veo. Tú serás reina. Un rey joven ya puesto. Y una gran nación estarán de rodillas y a tus pies. Serás amada por tu pueblo. Las vírgenes te cantarán en romance. Y todo eso será ¿cuándo? ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? ¿Por qué no sigues? No puedo decírtelo. Se me ha metido el humo en los ojos y ya no veo. Con permiso. El eje ya está reparado. Y el señor duque de Montpensier espera vuestras antezas para reanudar el viaje. Está bien. Dile a papá que nos alejamos del coche porque oímos gritarlas. No es fácil encontrar españoles en los campos de Francia. ¿Verdad? Es que el señor duque quiere llegar al castillo de Rwandán antes de la maneta. Sí, hombre, sí. Ya vamos para allá. Díselo. Vámonos pronto, Mercedes. Papá se va a enfadar. Espera, hermanita. Y no tengas tanta prisa. Si fuera para llegar a Sevilla, ya estaría yo corriendo. Y tú también, ¿verdad? Digo, antes de Sevilla. Toma. No. Tómala. Lo que siga ya me lo dirás cuando nos encontremos otra vez. Otra vez. Nunca.